¡Hey que pedo changos! Bienvenidos sean todos a mi canal de YouTube ¿Por qué estás triste o qué chingados te hicieron? No pendejo, creo que no A ver déjame compro Espérate weón, ¿sí? Estás viendo que no sé ni qué voy a comprar No mami, ven con este wey todo triste saludado ¡Ay que pedo! Si no quieres grabarme me has dicho wey, no grabamos a la verde No mami ¿Qué onda raza? Pues bienvenidos al Disque Road to 30 en Smite Disque Road to 30 Y traigo a la chichis locas wey no mami A chichis locas Yo no me acuerdo ni qué hace esta vieja Mira yo lo sé carnal ahí voy Ah vamos por los pinches campamentos pendejo Sí wey vente ahora, ¿dónde estás perro? Ahí voy weón, ¿ya salieron? Sí wey Dale, 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 ahí llego Dale a la verde Álamelos Mira carnal Tanquéamelo, a ver No, típico vazo Ojalá nos lleguen wey, nos vean a los dos wey Todavía no llegan wey Tu puñetes wey Wey, ¿qué trae este wey conmigo? Agárrala Vámonos No, no, para mid, para mid, para mid Vamos por el otro wey No, ya están en mid wey, los agarramos por la espalda Vente Vente por el otro, es que estés de daño wey Dale wey Dale guapa Dale primero al chiquito Ahí está Ajay Si ¿Lo ven al chiquito? Muy bien a este pendejo, a ver si no me lo quiere robar No te lo va a robar wey, le trae buff Dale wey Ahí está, vámonos Ahora sí Los quedamos por atrás a estos perros A mí se me hace que ese vato dijo que era, ¿no? Puro pinche pedo A la vieja, la vieja, la vieja, la vieja, la vieja Va a querer saltar wey, wey Ahí está Hay que lo agarre el lobito, que lo agarre el lobito Pinche lobo baboso wey Pégale, pégale, pégale Mátala, mátala, tanqueo, tanqueo, tanqueo Ahí está Me salgo, me salgo Casi me muero wey Tranquilo Estoy superando wey Verga, qué pedo con eso No lo vi Chale Quítate pinches vatos ¿Qué? ¿Te mataron? Si, me mató Aventó una pinche flecha de larga distancia carnal Eso no se vale Eso es pinche trampa A ver ¿Dónde está todos los sips? Si tienes daño, poder ¿Dónde está esta madre? Espérenme changuitos Es que andamos viendo que compramos A ver A ver Esta madre como que sea de lo completo Vale un kilo de arriba ¡Qué perra! ¡Ay, qué perra! Mira, ahí va el pinche lobo Se va a volver a meterme Está muriendo atrás el pendejo Acaba de llegar Toda la vida entera wey Ya se fue a la verga Ahí voy carnal Uy, wey Buena Uy, te vas a morir Ahí voy No, no hay pedo, no, wey Uy, se murió el pinche lobito No hay pedo No hay pedo, no hay pedo No hay pedo No hay pedo Pendejo wey, aperte Por andarte defendiendo Me mataron baboso Wey, no necesitas de defensa wey Yo soy pro No, andale wey, ya son nivel 6 wey Yo soy 4 apenas wey Ok, pues yo también soy con Ya son nivel 6 wey ¿Tú ya? Ah, nomás el ra wey Ah, pues va a sacar Pues ese wey el pinche Lux Acuérdate Pues ahorita me bajaron así wey Oh pendejo Esos wey nos van a meter el pico Y dijiste, ¿verdad? Sí, wey Nos iban a ganar, vale, que amor Uy, ganamos carnal Un pinche lobo loco wey Ah, sí ganamos, nomás deja a su wey A nivel 6 carnal Es que el lobo creo que lo que anda haciendo es jungler wey De hecho vamos por los campamentos No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no salen No le pegué Pero no A ver Pinche vieja Dale, dale Es en serio que no se... What? Yo pensé que le habías estuneado wey la perra Aguanta Ya soy 4 apenas Ese wey está muy loco wey Sí wey Eso murió El huevo me la llevo yo Ah, corre, corre, corre No, no, no No, pues yo estoy pegando esta madre wey No estoy para atrás Soy 5 apenas wey Ya voy a subir la 6 aguanta Esa madre baja un reata... Ay Sí wey Es que va a dar todo Pero así como... Ya, ya soy... Ay cabrón Otra vez... Otra vez se le voy a chingar con el rayo colombiano Pero... ¿Cómo verga me mata ese baboso? Pues se aplica el rayo colombiano wey Ese mugrero No te maras wey No te maras, no te maras No hay pedo, no hay pedo Vamos con el rayito colombiano Ay wey No se muere wey Déjame voy a curarme Espérate wey No mames, nos están metiendo el picolín carnal No, 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 no ¿Cuál picolín? Tranquilo, te aguanta wey Nada más que... Vas a tener que construirte... Si voy a sacar HP y... Y magic resist wey Ahorita las... Si wey Magic resist En lo que... En lo que yo empiezo a agarrar este... Feeling a este pedo Si wey Ustedes se pueden hacer, confíen en nosotros Ahí estoy, ya soy 6 wey Confíen en que perderemos Ya estará en los campamentos Venga ya es 8 el... Ah, qué pedo wey Tú ven chinga wey ¿Tú apenas eres 5? Chale wey El otro wey 7 wey El 8 y 7 Aguanta, aguanta Baja un huevo ese wey A ver... Vergas ese wey está muy loco Ah, se... Oh... Oh, qué buena wey Se lo robó wey Se lo robó, viste Qué pedo Buenísima ese wey Pinche lobito De eso se trata wey De hecho ya podríamos ir por los pinches campamentos Vamos, vamos, vamos por los campamentos wey Vente wey Sabes que tú vas a agarrar el de daño wey Vente Te agarro el de daño Y yo agarro el de... ¿Y el de mana? Mana, sí Ok pues Ya mataron aquel puño Si wey, hay que dar a los pinches campamentos Si tú agarro el de daño, tú agarro Ok Y yo agarro el de mana Echamelos por el otro wey Si tú eres el AEC arriba a vos Si, hay que hacer este pedo porque si no wey no... Nos vamos a alcanzar el nivel wey Muy bueno Dale wey, vamos Ya ya Pinches estrategias bien formadas y todo Ya, uno de ellos es nivel 4 wey, como quiera wey Le voy a caer, les voy a caer eh Ya caí, ya caí, ya caí, ya caí Hay muchos minios wey ¿Cuántas wey? Aquí wey Esta es la rata este wey ¿Le suena? Un golpe, un golpe más Voy en ese wey Wey, pinche lobo mío nomás O sea, para atrás el wey, wey, pinche lobo Ooooooo A ver qué pedido wey, con ese pinche lobo Está muy loco chon, carna Ya lo mataron al wey Que bueno por puño Jajajaja Vamos wey Un pedo A ver wey Debemos tratar de hacer los campamentos de ellos wey Si ven, te vamos a hacer los de este lado, los de la izquierda Go Creo que no están wey, hasta el de mana ¿Cómo sabes? Por el mapa wey, velos Oh ya Te aparece un relojito, ves que aparece como una ruedita un relojito Un man Ahí te dice cuales están y cuales no Oh, este se lo acaban de llevar wey Ah mira, ahí está este wey, ahí está este wey Ven, 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 ven Ahí está este wey Go, 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 go Dale wey, ya te lo destuneo Quedó adentro, quedó adentro Ya se la peló Dale pinche perra Agarro tú, agarro tú No lo puedo agarrar wey Llegó este otro marido, pero debajo Pinches básicos mortales wey Uy, estamos muy viejos Uy, estamos muy viejos Uy, estamos muy viejos Uy, estamos viejos No más Qué como que estoy Uy, métemela, métemela lobo Todo el mazo Métemela todo el mazo Vamos a bombar lo de esto Estas muy riquina, eh Estas muy riquina Pinches vatos por andar y respetuosas Se los va a cargar el pinche payasicoais Está weón Cabrón A ver, pinche vieja Aguanta ya No, ya wey, wey, tengo que ir a... No mames, tengo Sí, vamos a comprar wey, yo tengo 3000 de oro wey Tengo un vergo de dinero wey Si fuera... A pagos diarios como Electra compraría unas 3000 teles wey Ok No, no man, no se ni que me estoy comprando raza, pero se ve bien pinche pro A ver, voy a necesitar Mike Resist Hombre, está mágico Ahí está carnal Soy muy pinche pro pendejo Perga Los activos no se que hacen Refleja el 40% del daño No lo completo, cuesta 600 Vale, weeeer Mata todos los objetivos de jungla Ah mira, ahí está ese Ahí ve, pinche lobo, en serio Pa que metes el ti wey, no lo va a alcanzar No, si lo alcanza wey No, ese bata está bien animal wey Van a matar el puño wey ¿Lo mataron? Sí Ya lo mataron wey Pinche pendejo Dile, dile, escríbele wey, escríbele, flamealo Pendejo Ya le decimos, espérate pinche nop Hay que enseñarles como flamear estos weones Ese huevo, y se fue la pedra Chécate el daño, chécate el daño Está el campamento del daño, creo No, está este wey, vente, 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 vente Vente, 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 vente ¿Lo matas? Sí wey No, le fallaste a este para atrás Te morí Le fallé, verga No, 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 ahí sí me morí Le fallaste wey Pero como le fallé wey Se me hace que me lo canceló wey Si salió mi mierda Oh, sí, 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 sí Lo vi que salió Cabrón Uy, cerquera baja un huevo weón Esto es genial Pero un huevote baja esa vieja wey Chale, car... Sí wey, baja un reatal Ella es la de nivel más alto wey A ver, voy a necesitar Vas a necesitar vaselina wey A ver, se lo vas a... ¿Qué más es el pinche juego? Que casi no se oye acá Y yo quiero escuchar el... A ver, ahí está La voz del vato de la... Ese, ese wey yo creo que... Que estaba en Himano o algo así El que pusieron a doblar aquí en Smite No te suena, ahí me suena la pinche voz de ese wey Voy, 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 voy Con ulti, caigo con ulti Ahí mero Buena wey Brinco la hija de su perra madre Aguas Quítate Aguanta, carnal Voy, voy, te alcanzo ¿Puedes subir? Sí wey Aquí está este wey, mira Go Sí No, sí, es que se me... Quería matar a la arquera wey Vente por lo de... por estos weyes Por el de daño, vente Te lo doy Ya traigo el pinche esta mierda ¿Qué hace? Se me aloca el pinche... ¿Qué es Thor ese wey? Sí Thor, ¿no? Sí Ahí está Órale pinches perro Ah, ya me aloca el pinche lo homosexual wey Está el de mana, déjame por el de mana wey carnal Sí wey Voy por el de mana, llevo back wey Va a ser back, carnal eh Ok wey Y caigo con ulti wey, lo más probable Buena wey, buenísima wey Wey, estás asustallada wey Sí wey Sí wey ¿Están peleando? Sí wey Wey, 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 caigo con ulti No te mueras, no te mueras No, se va a morir a la verdad No, ya llegué, ya llegué Un paso ¿Sobre, viste? Sí wey Sí, deja, voy a comprar wey, aguantame, ¿no? Están diciendo que el Thor tiene una habilidad acá muy suquis truquis Que cuando mando el uno y lo vuelvo a presionar Oh, me teletransporto pendejo ¿De dónde? Casi me muero El vato wey No sabía wey Oh, es un gap closer wey, no sabía wey Ya, ya acabo de aprender algo muy pinche, muy riquín carnal Pero está difícil de usar wey ¿Qué haces? O sea, lo... Cuenta que mando el mazo wey y me teletransporto al mazo wey Oh, está wey, wey Pero está muy mamón ese pedo ¿Listo? Sí wey Wey, fuga Épico, cae ese wey Aguanta, aguanta, va a morir ¡Chinga, perra puta! Déjame la escribo, chinga tu madre No, vas a morir, no mueras carnal Corre, corre como las putas Me va sudando wey Va atrás de ti weón Ya sé Corre, sigue corriendo Brinco, 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 vuelvo atrás de ti Que no te atine, que no te atine No, corre pendeja, corre No, no te pares pendejo Ahora para saltar wey Ahí está, ahí está ya ¡Oh! Ay, que mamada Así me dio la pinche perra traiga wey Chale carnal Es que es que... Este nivel 15 No, pues que se metieron a lo wey Ese pinche lo wey Sigue metido hacia lo pendejo wey Lo único que va a causar Es que nos metan el chorizo Yo me voy a comprar lo mismo que se está comprando ella wey Sí wey, cópiale el build Hombre esa manopla devoradora wey Esa cae como el... Puta, nada de lo que he comprado Se la ha comprado a esa vieja wey ¿Eso quiere decir que estoy mal yo o está mal ella? Pues ella va muy bien carnal Entonces quiere decir que estoy mal yo wey Soy un pinche inepto Es un pinche inútil Soy un inepte Oh, está ahí un mamoneso Hay que meterle transporto wey Qué pedo Imagínate los ganks con este wey Han de estar muy riquines la neta Vamos por los campamentos dentro ¿Por qué se mete ese pinche lobo a lo wey? Se va a morir, se va a morir Se va a morir, hay que ayudarlo Agarra a tu madre pinche perra ¿Vale un chulti o algo? No, 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 no Se va a morir el pinche lobo Se va a morir el lobo, vamos con ulti el ra Se va a morir el lobo, vamos con ulti el ra Lo va a tirar a la vista, creo que Voy Dale Uy, buena carne Se que pasó ahí, pero se murió ese wey ¿Se caigo? Ah, lo matas tú, lo matas tú ahí Buena wey Pero mueve, mete puños Wey, wey, déjenme a los pendejos para matarlo Vente, vamos a los campamentos aquí de la izquierda Dime cómo se ve, cómo se teletransporta wey Vuelta a ver Dale Ya Ya Ay Ay, qué riquísimo Déjamelo a mí Tengo ulti wey, eh Si wey Yo creo que sería bueno ir a comprar wey Entonces le fueras a darlo tú Si vamos a comprar y regresamos a meterles el piquín Si wey Ya no sé ya qué, podíateles transportar Hijo de su refruta madre No importe tanto el lobo Poder físico, poder del golpe crítico Poder físico Ahí está el defectivo físico Vamos wey, vamos con todo Ahí está Ya tengo fullwil, carna Ay, el completo le dicen Sí, me dicen el completo De chiquito me apagan así Conte el pinche lobo está muerto carnal se lo pillaron al tío ese se lo pillaron vamos vamos a la izquierda vete 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 te van a agarrar en medio vete 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 brincale pendejo me voy puño espérame daba que venga lobito a la verga esperate tienes el si wey go 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 punelo buena wey la vieja tiene el speed wey mete el pico oh me lo mato buena 2 para 3 el pichy lobito no sirve para nada tranquilo el lobito se murió como chingados que no lo vi no se metió solo wey acuérdate que ese wey arranca se pone el dorado y arranca wey chu verga para que lo maten si wey aplica la yo la yo me muero solo dos puños no se ni que estoy comprando esta pinche guerra de boradora la verga que iba a comprar con esto a falta de velocidad wey velocidad de ataque a full cam a ver esa pinche vieja voy a pasar una pinche metralleta esta lanzando hasta con los pezones voy a escupir flechas a ver ah ya puedo evolucionar este wey oh si mira que riquín mira ahí anda esto ya lo compre wey y esto también se puede evolucionar buena wey ahí voy carna mira wey otra vez lo mataron jajajaja lo he visto esta muere y muere donde estas wey 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 buena wey yo puedo con los tres wey simon ya puedes con los tres no? si wey suja de flechazos veiste? si wey es mia wey cuanto que te la robo? no ella se fue para atras wey pinche puta wey la verga lo que quieran siiii perro me la ganaste wey lo estoy cantando la va pinche perro va a curarme vente 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 no se me va a curarme no están wey no están están los de nuestro lado están los de nuestro lado yo voy para allá wey te veo por ahí viste wey por una pinche velocidad acá bien pinche pro wey si wey esa buena esta muy suki suv y esta voy con con mas velocidad wey necesito ya empezar a calar otros campeones wey yo bueno otros otros como se llaman? dioses perdón dioses porque si no se me echan encima los de la gente del smite si wey vente joder ade no está el de daño la mana está? siwey esta wey carna esta wey el de daño la trae pinche lobo mira donde esta el lobo wey su perro no va a morir si dios esa que se muere si wey esta este wey esta este wey matalo tu matalo tu dice nomas déjale oye un mazo al wey Mami, este wey como se muere, wey Esta muere y muere ¿Tienes la flecha del stun? Este, no, wey ¿Qué? ¿Eso murió? Pues sí, papá, te lo fusilé Te digo que parezca una flecha metralladora La metralladora Ataca, ataca, ataca Jajajaja, jugó esa pinche canción mala ¿Le damos a este wey o qué? ¿Qué wey? Voy a tanquear y yo puedo tanquear, ¿listo? Go Espérate, perro Ya me salgo, me salgo, me salgo, salte ¿Por qué te metes? No, sí la meto, la mato ¡Es una verga! ¡Fuego! ¡Ay, me fui de puro pinche pedo! Vamos a tomar el penex No, yo voy a la verga, tengo miedo No, 11 segundos para el rano, eso es mamón Ah, que la verga Está bueno, pues que nos va a meter un pinche rayazo, wey Bien pinche chibi, wey Vamos a esquívalo, wey Ahí está, wey, vámonos Ah, es una pinche arreata tumbadora Ya me alejo de ti para que no me pegue el rayo No, mamón Te va a llegar y me va a quitar la operación de las chichis de esa madre Voy a reventar las siliconas No, no nos atina, wey Tú tranquilo Pues ya estoy lleno, wey ¿Qué verga me compro? No me atina, pendejo Buena Tío ¿Te atinó? Uh-huh Qué bueno, wey Esta madre A ver, pinches botas Y luego Pinche consumible ¿Qué verga quieres? Los dos espacios que están a un lado, ¿qué? De la G De la G son para los consumibles, wey Las pociones grandes Yo ahorita acabo de comprar una de daño, wey Se llama la penetradora HD No puedo regresar a lo que acabo de comprar, ¿verdad? No, wey Ah, es que pedo, si no es mercado, no es que pedo Tampico gorila ¿Tienes ulti? Estoy muerto, baboso No, te moriste Te mató el rap, pendejo Estoy 18, pero no me crees Wey, me falló la vieja No te voy a fallar, perra Déjala, pinche El pinche al capón se me está cargando A la verga, va a 11-2, wey No, yo les bajo Venga, pensé que iba a tirar a ese pinche rayo Que maten al lobo Lo voy a dejar morir, wey Al pinche lobo Lo voy a dejar morir, hijo de la leata Te la pelas No te puedo atorar, wey Cabrón, pilas ¿Qué, ya? Se rindieron, papá Uy, se rindieron ¿Vieron el maxi poder de la que se pone sus chichis de oro? Sus chichis de oro Lleva bien abajo, wey Con a recuperar el metil, wey Un pinche, ya está Ah, pues te cargué, pendejo ¿A dónde, puto? ¿Pu' atrás, nomás? A la tienda Si estuvieron nadando, me hubieras ahogado a la verga Ahí está Wey, la razón que se haya gustado la gente Ya vamos mejorando, bien, cabrón Y ya estamos dándole duro que duro Duro que duro Así que, wey, qué pedo Pero no subo nada de nivel Sigo siendo nivel 9 Con las 10 partidas, wey Es nivel 3 todavía, wey Me dieron 430 de experiencia, wey Bueno, ya está Pues nos vemos, raza Chaguitos, ahí en los comentarios Pueden dejar que campeones Me servirían a mí Muchísimas gracias por ver el video Aquí en la descripción va a estar el canal del AlkaPunks De acuerdo al estilo noob y pendejo que tenemos Díganos qué podemos hacer para mejorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!